Seguimos en el Leading, como lo dijimos antes de la pausa, tenemos conectada a Daniela Mesón con el Director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure. Daniela, estamos contigo. Hola, ¿me escuchás bien ahí? Paula, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, perfecto. Bien, sí, como vos decías, estamos a pocas horas de finalizar el mes de enero, es por eso que convocamos al Director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure. Lo saludamos y le consultamos qué balance primario se hace de este mes de enero, Martín. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, balance primario, muy bien, ya hemos hecho muchas notas, así que sabes que siempre digo lo mismo, que para balance definitivo hay que esperar que las temporadas terminen y analizar sector por sector y las distintas variables, pero la realidad es que estamos terminando un buen mes de enero, en algunos casos muy bueno, con mucha presencia de turistas argentinos, consolidación del turismo interno, turismo brasileño, sobre todo los primeros días también, un destino de carácter internacional, al cual Punta del Este, focalizo en Punta del Este, es lo que nos tiene acostumbrados, pero que tuvo como un empuje muy especial este año. Y lo remarco lo de Punta del Este porque es normalmente lo que se habla, pero ha sido una buena temporada en general, primero para todo el departamento de Maldonado, desde Piriápolis hasta José Ignacio, y también porque estamos en contacto permanente, tanto con colegas del sector público como con operadores privados, en el resto de los departamentos también, lo cual es una muy buena noticia para el país entero, el tener hasta ahora una buena temporada sin balances definitivos. ¿El balance definitivo se haría el marzo? Sí, te digo lo mismo, para nosotros la temporada alta termina en Semana Santa, dependiendo de cuándo caiga, y ahí sobre todo lo que hay que analizar son, como decíamos, las distintas variables, que por supuesto la cantidad de gente que ingresó es una, pero el tiempo que se quedó, el nivel de gastos, qué pasa sector por sector, hay situaciones estructurales en determinados prestadores de servicios que hacen que de repente no tengan el retorno que necesitan, habrá que ver qué se puede hacer, hay situaciones coyunturales, si esta es una temporada, por ejemplo, que el clima ayudó muchísimo y eso hace que de repente determinados consumos se incrementen mucho más y otros servicios de repente no tengan una temporada tan buena, entonces por eso lo del principio, hay que esperar que termine y analizar las distintas variables, sobre todo porque esta es una actividad que es seria, que es importante, que significa ingreso de visas para el país, que genera un montón de trabajo para nuestra gente, que cuando es buena la temporada de verano no es únicamente buena para los departamentos costeros, sino que se refleja en todo el país, entonces bueno, esa propia seriedad nos hace ser cautos en los análisis y en los balances definitivos. La industria del turismo como potencial para el crecimiento del país, Martín, en base a esos datos que se obtienen cuando se hacen estas estrategias, ¿cuáles son las acciones desde la Intendencia de Maldonado para obtener un turismo sostenible? Bueno, hay también algo que es bueno remarcarlo, la primera obligación de la Intendencia, yo lo digo hace mucho tiempo, es ejemplificándolo o simplificándolo, es que lo que se vende en el exterior sea cierto cuando la gente viene, entonces eso qué significa, que si vamos a vender o si el operador privado o el ministerio, nosotros cuando salimos vamos y hablamos de que tenemos las mejores playas, bueno, tenemos que tener las mejores playas cuando la gente viene, y los mejores servicios y la calidad del agua, si decimos que tenemos seguridad, cuando la gente viene tiene que encontrar seguridad, si decimos que los cuidamos en el sentido más integral, bueno, tenemos que tener como tenemos la brigada de guardavidas más completa del país, y así cada una de las cosas que son resorte directo de la Intendencia, entonces eso creo que es primordial. Después, y ahí hablando ya de lo que es la promoción, que la lidera el Ministerio de Turismo, y que trabajamos mucho y fundamentalmente con el sector privado, bueno, consolidar por lo menos de nuestro punto de vista, y ahí hablando de Maldonado, ese Maldonado para todo el año, ¿no? Las temporadas, por lo mejor que sean, no alcanzan si son de 45 o 60 días, entonces nuestro objetivo principal, desde que asumimos nuevamente la dirección de turismo con el Intendente Antía, era ese, ¿no? Diversificar nuestra oferta turística, diversificarla en el tiempo, en las distintas épocas del año, diversificarla también en el territorio, crecer hacia el interior, no recargar tanto sobre la costa, trabajar el turismo cultural, el turismo de congresos, la gastronomía, o sea, como destino gastronómico asociado a la producción, bueno, y creo que todas esas cosas se han ido logrando, y estamos teniendo una actividad bastante más pareja durante todo el año, y creemos que ese es un modelo mucho mejor, porque permite consolidar los equipos de trabajo, permite la capacitación de los empleados, y hoy es un desafío, digo, permanentemente hay que estar innovando, entonces creo que ese modelo de trabajo todo el año lo estamos logrando, y eso complementado con algo que se ha dado particularmente en estos últimos tiempos, que es mucha gente que elige Maldonado o Punta del Este como lugar de residencia, permanente o semipermanente, y eso implica también otros desafíos, la movilidad, la educación, la salud, bueno, son todos lindos desafíos, creo que estamos en un momento muy particular. Martín, en base a lo que vos decís, ¿cómo se mide la calidad del turismo que se brinda? Porque una cosa es el servicio que se brinda, y por otro lado, las expectativas de los turistas. Bueno, digo, ahí hay elementos que van más allá del ojímetro o del comentario, que es mediante encuestas, mediante distintos sistemas, hoy la tecnología nos permite tener un contacto directo con el consumidor final, el cruzar datos, creo que el cruzamiento de datos es muy importante, en ese sentido el Ministerio viene trabajando muy bien en convenios con Antel, convenios con algunas tarjetas de crédito, a los efectos de tener información de cuál es el comportamiento de ese turista. Tenemos que lograr que el turista que nos visita en algún momento, después cuando esté de vuelta en su lugar de origen, bueno, permanentemente esté recibiendo información de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, creo que cada vez más es necesario incorporar tecnología para eso, es ver qué es lo que quiere el cliente, y de alguna manera adelantarte a esas demandas que va a tener el cliente, porque el que logra eso, bueno, es el que tiene ventajas en un mundo muy competitivo, en el que aparecen destinos turísticos todos los días, ¿no? ¿Cuál es la principal debilidad de Punta del Este? Cuando hablamos de Punta del Este, ¿es la marca Punta del Este? Porque Punta del Este convoca a Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio. Y te agrego, Piriápolis, Zona Oeste, igual el departamento entero sabemos que tenemos una gran marca a nivel, que el país la tiene, hoy Punta del Este en muchos aspectos, o por lo menos en lo que tiene que ver con turismo, es una marca igual o más fuerte que hasta la propia marca país, que es Uruguay Natural. Y creo que tenemos, no sé si debilidades, creo que tenemos desafíos, porque tenemos un montón de fortalezas y tenemos por delante muchos desafíos, y entre ellos es que ese proceso de transformarnos en ciudades, ese proceso de tener gente todo el año, bueno, no nos haga perder la esencia, no nos haga perder lo que nos hace distinto, no nos haga perder aquellas cosas por las que la gente nos elige. Entonces, lo que te mencionaba antes, el desafío de la movilidad, cuando hago movilidad, porque muchas veces hablamos de tránsito, y creo que el tema de movilidad urbana es mucho más amplio que el tránsito, y va desde el peatón hasta el transporte colectivo, y entre esos dos extremos un montón de modalidades nuevas, desde las patinetas, bicicletas, moto, bueno, un montón de cosas. Bueno, entonces hay que tener una mirada integral, ese es un gran desafío. Por eso, cómo seguimos creciendo, respetando el medio ambiente, es otro desafío importante, por suerte creo que cada vez tenemos más conciencia, cómo generamos inclusión en el sentido más amplio de la palabra. Siempre digo que cuando desde el discurso, y eso lo hacemos todos, hablamos de inclusión, después la gente te lo va a pedir en los hechos. Entonces, cuando diagramamos tanto los planes de obra público, como las autorizaciones para emprendimientos privados, bueno, hay que tener en cuenta también todo lo que significa ser un departamento o un destino turístico que piensa realmente en la inclusión. Entonces, creo que esos son los desafíos. Creo que uno de los desafíos que tenemos, que es una fortaleza, pero en la medida que no lo manejemos bien, se transforma en una debilidad. Ahí no hablo únicamente del turista, sino de nuestra sociedad. Es que tenemos una gran riqueza porque viene gente de todos lados, con distintas situaciones, y bueno, y eso genera que de repente no haya una cohesión. Pero cuando lo lográs, es una sociedad muy rica, muy rica en esa diversidad. Entonces, creo que ahí también tenemos ese desafío. Bueno, cómo logramos cohesionar ese montón de gente que busca en Punta del Este o en Maldonado posibilidades de seguir creciendo la vida. ¿Cuál es la principal amenaza, digamos, para el crecimiento del turismo? Bueno, ahí sí, quizás, cuando me preguntabas antes, una debilidad que tenemos como destino, ahí como país, no únicamente como Maldonado, que es el tema de la conectividad aérea. Es una situación que lleva mucho tiempo, que se agravó muchísimo por el cierre de Pluna, un tema que todavía no aquilatamos todo lo que significó el cierre de Pluna, que se va recuperando, que cuesta, porque a partir de la pandemia también toda la actividad aeronáutica tuvo una crisis importante. Pero eso nos limita en algunos casos, no tanto en el periodo de vacación larga, pero sí nos limita mucho en los congresos, en los eventos, en los cuales el tiempo en el que el turista, o en este caso el visitante viene, es un tiempo muy corto. Entonces, si tarda mucho en llegar, si tiene escalas muy largas, bueno, eso es una limitante importante. Pero bueno, se viene trabajando bien, se ha mejorado, sobre todo con Brasil, en la región se ha mejorado, pero creo que ese es un desafío importante para poder abrirnos al mundo y no depender tanto de lo regional. Bien, para ir cerrando, Martín, ¿cuál es la principal estrategia para este año o para la próxima temporada por parte de la Intendencia para convocar y para poder tener un mejor turismo aquí en el departamento? Un poco un resumen de lo que decíamos antes. Primero, el trabajo coordinado, público-público, tenemos una buena relación de trabajo con el Ministerio de Turismo, con otros ministerios que también tienen que ver, un trabajo súper coordinado y mancomunado con el sector privado, que es el que tiene la responsabilidad, en la mayoría de los casos, de la prestación de esos servicios y hay que atender también su rentabilidad, la capacitación de nuestra gente, hay una cosa que es importante como para cerrar, porque es un desafío también hacia adelante y que tiene que ver con los cambios que ha habido en el mercado de trabajo y hay un estudio muy interesante del economista Mungo, que está titular de Ceres, que está trabajando con la Cámara Uruguaya de Turismo y que nos plantea un desafío como país y es llegar al 12% del PBI en la actividad turística, hoy estamos entre el 7 y el 8, España tiene un 12%, pero que esa posibilidad, esos 4 puntos del PBI serían aproximadamente entre 100.000 y 110.000 nuevos puestos de trabajo y puestos de trabajo no necesariamente calificados y hoy es un gran desafío con la tecnificación, bueno, esa gente que de repente no está preparada para reinsertarse, ¿dónde va a trabajar? El turismo nos brinda esa posibilidad, así que vamos a seguir trabajando para ello. ¿La falta de mano calificada en Maldonado es un problema? A ver, va a ser un problema en la medida que esto siga creciendo, pero bueno, es un lindo problema porque nos plantea, como decíamos, la obligación de ayudar, capacitar a nuestra gente para que encuentre una salida laboral y no tenga que, se estudia para determinadas cosas y de repente no se encuentra una salida laboral, bueno, creo que hay un lindo desafío en ese sentido.